Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el caso de Amber Heard y Johnny Depp de nuevo, pero esta vez vamos a hablar sobre Amber Heard porque resulta que ella ha obtenido un diagnóstico de la semana pasada muy interesante, también una descripción muy interesante sobre su personalidad. Así que vamos a estar hablando de eso porque hay bastante polémica al respecto. Voy a explicar rápidamente cómo es que se llegó a este diagnóstico y cuáles son las características de la personalidad que fueron descriptas en esos test y qué es lo que pasa con todos esos rasgos narcisistas y psicopáticos que la mayoría de la gente nota, notó en ella y que no son descriptos de forma directa. Y lo más importante es explicar el trastorno límite o borderline de la personalidad, cuáles son sus características más relevantes, lo más importante, cuál es la característica principal para poder entender este diagnóstico como algo diferente a otros diagnósticos, sobre todo qué no es y por qué se lo está confundiendo tanto con narcisismo, con psicopatía, con otras cuestiones. Una psicóloga forense le administró una batería de test a Amber Heard y las respuestas que ella dio corresponden más que nada a un trastorno borderline y a un trastorno histriónico como su conclusión final es esa. Ver que dentro del ámbito forense el hecho de diagnosticar a alguien no tiene el mismo objetivo que en el ámbito clínico porque el diagnóstico sirve para continuar con un tratamiento específico. En este caso necesitaban, se ve entender un poco más de la personalidad de ella y si tenía algún trastorno para explicar sus conductas, que de hecho algunas de sus conductas se pueden explicar por el hecho de tener, por ejemplo, el trastorno borderline o el trastorno histriónico. Pero ¿qué pasa? Mucha gente, psicólogos incluidos, yo incluida, colegas, amigos míos también que me lo han dicho, es que no entienden por qué no se indica o por qué la psicóloga esta no habla del narcisismo de ella o de la psicopatía de ella. Primero que nada ella administró el Minnesota, el MMPI, que es un test muy general. No es que no sea válido, pero no deja de ser algo muy general. Imagínense que vos con un solo cuestionario no vas a poder descartar absolutamente todos los rasgos de personalidad o todos los trastornos que están ya como clasificados. Entonces le dio como una mirada muy general. Entonces ¿qué pasa? Tengan en cuenta que no se le ha administrado Amber Heard un cuestionario o una herramienta de evaluación específica para descartar si ella tiene una personalidad narcisista o si tiene una personalidad psicopática. Algunas de las cuestiones en términos de rasgo de personalidad que encontró esta psicóloga es que Amber Heard quería fingir PTSD, que es el trastorno por estrés postraumático, que en algún punto tener ese diagnóstico podría ser una evidencia para ella de haber sido víctima de relación abusiva. Amber Heard no respondió a Corde, que de hecho intentó engañarla desde el principio porque le dijo que tenía 19 de 20 síntomas, lo cual ella responde que es imposible que eso sea así. Entonces Amber Heard le dice que en realidad tiene tres síntomas. Querer convencer de que algún que otro síntoma tiene es bastante grave el hecho de querer fingir tener un trastorno, tener una problemática de salud, porque justamente si ella hubiese logrado fingir eso hubiese ganado que hubiese ganado algo, que es la credibilidad de que sí puede haber sido víctima, como ella dice. De hecho la psicóloga lo mencionó en el juicio que existe algo llamado ganancia por fingir una enfermedad. Por ejemplo, zafar de su responsabilidad frente penalmente o no sé, por ejemplo fingir que tienen delirios o que no controlan sus impulsos, cosas así, para que sus conductas agresivas sean justificadas. Además de que estuvo exagerando muchísimo las respuestas tratando de fingir ciertos síntomas y que eso salió en el Minnesota. Con esto ya tenemos una señal de falsedad, de mentiras de parte de ella visto clínicamente, ya no de las cosas que se están diciendo en el juicio. Otra de las cuestiones que señaló esta psicóloga es que encontró patrones consistentes de agresividad, o sea ahí estamos hablando de conducta específica, violencia e irritabilidad que va escalando. Ella dice que el detonante específico para que se ponga súper agresiva es cuando la persona se quiere alejar de ella, cuando el otro se quiere alejar. Por ejemplo, Johnny Depp quería no pelear, quería salirse de la habitación, quería irse a otro lado, la quería dejar porque ya estaba cansado de todo. Ahí es donde ella empezaba con toda la agresividad, la ira, toda la violencia y se ponía cada vez peor porque empezaba por ahí con insultos y por ahí ya agarraba algo y le tiraba. Otro dato relevante que dio la psicóloga es que esto se trata de un caso de violencia de pareja íntima, que es el concepto específico que se está usando actualmente y el cual yo hago referencia a relación abusiva para diferenciar completamente de una relación tóxica donde las dos personas entran en juego y tienen problemas los dos y no hay víctima ni victimario, pero en una relación abusiva sí. El tema es que el término violencia de pareja íntima solamente refiere a pareja, justamente no refiere a familia, no refiere a amigos y es por eso que yo no uso ese término en particular, sino que uso relación abusiva. Pero básicamente estamos hablando de lo mismo porque la misma psicóloga lo explicó que se trata de un vínculo donde hay una víctima y un victimario. Otra cosa que por ahí comentan es que por qué no le hizo ella un test a Johnny Depp para ver qué personalidad tiene él y para ver si él tiene estrés postraumático. El tema es que eso lo tiene que pedir la otra parte. Ahora vamos a pasar a la compu para explicarles con un pdf cómo es el trastorno límite de la personalidad, porque hay mucho estigma detrás de eso, hay mucho desconocimiento, hablando en términos que no están muy bien y que están fomentando también este mal entendimiento del trastorno. Así que vamos para allá. Entonces vamos a ver las características. Son dos, una es la desregulación emocional según Li Nehan y la segunda es la hipersensibilidad en relaciones interpersonales según Gunderson. Ambos autores son clave para entender mejor este trastorno, para entender mejor las conductas, para entender mejor cada característica subsiguiente, porque estas son las principales, las que te ayudan a entender las demás. Y como pueden ver, en ningún momento yo hablé de manipulación acá. Cuando una persona sufre desregulación emocional no puede pensar adecuadamente y es por eso que termina actuando, es decir, haciendo una conducta llevada a cabo por esa emoción. Por ejemplo, siente mucha ira, puede ser una de las emociones, no es la única, o puede ser por miedo. Y la hipersensibilidad en las relaciones interpersonales explicaría por qué, por ejemplo, tienen mucho miedo al abandono. Tiene que ver con problemas del apego, apego inseguro, apego desorganizado. Recuerden ir a buscar autores como Bowlby, no ver cualquier cosa que se esté diciendo del apego, porque esto también puede ser de mucha desinformación. Estos dos elementos se desprenden luego las otras conductas. ¿Por qué va a ser impulsiva una persona que tiene trastorno límite? Porque está desregulada emocionalmente, no piensa al momento de hacer algo, porque las emociones son las que le dan ese impulso. Pero no es que todo el tiempo están actuando impulsivamente, es de acuerdo a diferentes triggers o detonantes o estímulos que le hacen actuar de esa manera. No es siempre, no es todo el tiempo. Podemos ver también problemas de comunicación. Sentimos esta cuestión de que no podemos hablar civilizadamente con ellos, no podemos comunicarnos correctamente, ellos tampoco se saben comunicar correctamente. Esto está vinculado directamente, fíjense a estos dos puntos, porque desregulación emocional significa que uno no piensa tanto, uno no se sienta a conversar, está simplemente dejándose llevar por las emociones. Y la hipersensibilidad en las relaciones interpersonales que lo llevan quizás a tener pensamientos o cogniciones relacionadas con el abandono y por ende directamente a actuar porque tienen miedo a que esto pase, a que la persona te deje. Por supuesto también vamos a notar problemas de conducta, pero justamente la desregulación, imagínense, actuar sin pensar, sentir ese miedo al abandono, esos problemas de apego, son un cóctel explosivo que llevan a muchas veces a actuar de una forma que a los ojos de los demás podría ser considerado antisocial o anormal, conductas de locura, cosas así. Y por supuesto dentro de los problemas de conducta encontramos conductas manipuladoras, porque puede pasar, pero como pueden ver, es algo secundario, no es algo principal, no es lo que caracteriza a la persona con TLP, pero ojo porque dentro de este concepto de manipulación, dentro del contexto del TLP, tiene también sus aristas, no es todo tan simple. Ahora lo vamos a ver. Entonces, las conductas manipuladoras no son el elemento principal en el trastorno límite y no es lo que lo caracteriza. Pero ¿qué pasa? Hay personas que tienen TLP y sí usan conductas de manipulación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pueden existir dos posibilidades que expliquen este fenómeno. Por un lado, que la persona además de TLP tenga una personalidad narcisista o que tenga muchos rasgos. Estas conductas son relevantes en tanto afectan a su entorno. Esa parte de manipulación, ese componente de manipulación, viene dado por la personalidad narcisista y no por el TLP. Otra cosa que puede pasar es que la persona con TLP no ha aprendido maneras prosociales de comunicación y de validación. O sea, de validar su sentir, sus emociones. Esto se debe a la desregulación emocional, por supuesto, y a los problemas en las relaciones. Así que dijimos los problemas de apego, los problemas de miedo al abandono. Y han aprendido básicamente a llamar la atención con conductas que son perjudiciales. No solamente para sí mismos, sino también para los demás. Pero ¿qué pasa? Hay una interpretación de esas conductas como de manipulación, pero que no son manipulación. Se puede leer como que sí, pero la intención que hay por detrás no es molestarte, no es hacerte daño, sino que están tratando de comunicar algo, pero no saben cómo hacerlo. El hecho de que haya personas con TLP que además usan conductas de manipulación per se, o sea, los que tienen además rasgos narcisistas, explicaría por qué hay personas que reportan que sus maltratadores narcisistas también tienen el diagnóstico de TLP. El hecho de que tengan el trastorno y sean narcisistas, eso no quiere decir que les atenúa absolutamente nada. Respecto a las personas con TLP que usan conductas que se asemejan a la manipulación o que se interpretan como tal, pero que no lo son, es a causa de la falta de conocimiento del trastorno en profesionales de la salud mental. Porque además se están incluyendo muchos conceptos de psicopatología que son confusos y provienen del psicoanálisis. Esta idea, por ejemplo, de que la persona límite es alguien que justamente está al límite entre la normalidad y la locura, que ese es un concepto viejísimo que ya no se debería usar, eso viene del psicoanálisis. Pero bueno, todos estos conceptos al final lo que generan es un estigma. ¿Y qué pasa? Los profesionales de la salud mental además tienen miedo de trabajar con personas con TLP porque piensan que son manipuladores, porque ya se ha generalizado. Piensan que son violentos, que de una son violentos, que son malos. Eso es lo que genera también que no se esté trabajando correctamente con la gente con TLP y por ende es un círculo vicioso. Ahora hablemos de la confusión específica con las personalidades narcisistas, porque ya sabemos que mucha gente piensa que como que es lo mismo o incluso que la persona con TLP de base es narcisista. Los consideran incluso depredadores como parte de las personalidades depredadoras. No todas las personas con trastorno límite son manipuladores, ya lo vimos antes. Muchas personas con trastorno límite están realmente comprometidas con el cambio, sufren su comportamiento y entienden que el trastorno no justifica sus malas acciones. No todas las personas con TLP tienen rasgos narcisistas de base, por eso ya dije antes. No es cierto que la persona límite sea narcisista de por sí. Hay un pequeño grupo que puede tener, además de trastorno límite, tener una personalidad narcisista. Recordemos que en este canal estamos hablando de narcisismo como personalidad y no como trastorno de personalidad. Una persona narcisista puede ser diagnosticada con TLP, o sea, no es excluyente. El TLP no puede ser equiparado a personalidad narcisista o conceptualizado con rasgos que corresponden al narcisismo justamente como si fuesen lo principal. Son dos cosas separadas partiendo de la base de que uno es un trastorno y el otro es una personalidad, pero en sí las características del narcisismo están en el narcisismo. No podemos mezclarlas con el TLP. Mucha gente pregunta, ¿será que por ejemplo Amberger tiene TLP y además trastorno narcisista? Como que es una comorbilidad. Este término se usa en ámbito clínico exclusivamente. Se utiliza para saber de qué manera trabajar con una persona que tiene dos o más enfermedades o trastornos o problemáticas de salud. Es una guía para el tratamiento, o sea, si hay una comorbilidad, bueno, hay que ver si se avanza con los dos problemas o se empieza primero con uno, después con otro. O sea, es para la terapia y si necesita medicamentos para ver de qué manera va a mezclar los diferentes psicofármacos. Pero ¿qué pasa? Esto no es lo mismo que cuando vos tenés una persona que tiene una personalidad narcisista de base y además fue diagnosticada con TLP, que puede que sea el caso de Amberger. Eso no es comorbilidad porque estamos hablando de que, bueno, le diagnosticaron un TLP, pero lo otro es personalidad, no tiene nada que ver. Hay que entender que los diagnósticos del DCM muchas veces son pocos precisos. Usan palabras que refieren a cosas muy abstractas, por ejemplo, decir esto es raro, este síntoma es excéntrico, o lo normal, lo anormal. Son conceptos o son palabras que por ahí refieren a cosas muy generales que mucha gente se puede sentir identificada y por ende que no es preciso. No es justamente que no está refiriendo a algo objetivo, algo concreto, cosa de que no se confunda. Entonces ¿qué pasa? El diagnóstico del DCM respecto al trastorno límite sirve de base, pero no puede ser la única referencia que tengas. Por eso yo les recomiendo que vayan a buscar a Linehan y a Gunderson, bibliografía, sus estudios. Luego tenemos el clúster B, que ya saben que es ahí donde está incluido el TLP. Suelen identificar este tipo de personalidades con falta de empatía. O sea, eso es reduccionismo y es estigmatizante porque tal el trastorno bipolar, por ejemplo, en el clúster B, está el TLP en el clúster B y no podemos decir que son personas que le caracteriza la falta de empatía. Luego tenemos otra cuestión dentro, digamos, de la caracterización clásica o lo que se suele decir el TLP, es que tienen una forma de ideación paranoide, que quieras o no está vinculado a la psicosis, el hecho de decir paranoide. Esto se puede interpretar como pensar mal de todos porque sí. Por eso actúan de esa forma con ira, como si fueran locos. O sea, literalmente las personas que no entienden el trastorno lo vinculan con locura. ¿Qué es lo que realmente pasa con el TLP? Tiene un apego desorganizado. Encima, si actúan desde la desregulación emocional, lo cual hace que sean impulsivos en sus conductas porque no piensan antes de actuar, lo cual genera en su entorno un rechazo, lo cual a la persona con trastorno límite le va a hacer pensar que todos le quieren dejar, obviamente, porque ya ha aprendido. Ha entendido que la gente no quiere estar cerca de ellos. O sea, los rechazan porque actúan de esa forma. Y obviamente, a ver, la persona que no lo entiende, este tipo de conductas le resulta muy incómodo, muy inaguantable, por decirlo así. O sea, es una cadena causal. No podemos pensar que es una cosa paranoica que tiene el TLP. Lo han rechazado muy continuamente por su forma de ser. O sea, obviamente vas a vivir medio con miedo a que te dejen, miedo al abandono. Ya de por sí por el apego desorganizado, pero encima porque has aprendido que generalmente hay un rechazo. Luego también se suele confundir con la bipolaridad por esta cuestión de que a veces están como normales, después actúan de forma impulsiva o está esta explosión emocional. Pero no tiene nada que ver con lo bipolar porque estamos hablando de desregulación emocional más las formas ineficaces de responder en el ambiente, malas explosiones, que es lo que lleva a que justamente la gente diga. Y tiene una conducta muy cambiante. ¿Qué es la base? ¿Cuál es la base? La desregulación emocional. Como pueden ver, siempre está ahí presente. Esto del apego tiene que ver con lo que dijimos al principio, con esto. Termina pensando en el miedo al abandono. Tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, se ve claramente cómo son los dos puntos los que siempre están ahí de base. Y por último, también se suele decir del TLP que no tienen autoconcepto y que copian a los demás. Que se puede vincular al enmascaramiento que tienen las personalidades manipuladoras, como los narcisistas, como los psicópatas. ¿Qué es lo que realmente pasa en el TLP? Ya dijimos antes que a veces una persona con TLP también puede tener una personalidad narcisista. Eso quiere decir que la manipulación va a venir por la personalidad narcisista y no por el TLP. Por eso hay que tener mucho cuidado con querer caracterizar a la persona con TLP como manipuladora, como que siempre es manipuladora porque no es así. Puede tener trastorno borderline tranquilamente. Ahora es muy importante que sepan diferenciar que también puede tener una personalidad psicopática y narcisista si esos rasgos están presentes. El hecho de que no se lo haya diagnosticado como tal, que ya expliqué por qué no hablamos en esos términos cuando hablamos de personalidad. No quiere decir que no exista, así que sí puede ser un poco confuso pensar bueno, o tiene borderline o es personalidad narcisista, no. O sea, puede ser los dos tranquilamente. Que puede que este sea el caso, porque la gente lo ve claramente, que su personalidad es muy manipuladora, muy mentirosa. La psicóloga lo dijo, pero nosotros podemos notarlo tranquilamente por las cosas que están saliendo a la luz. Pero a la vez también tiene ese diagnóstico, ¿no? Que la gente no tiene que excusar a alguien por su diagnóstico. De hecho, muchas personas con TLP saben esto, saben perfectamente que su forma, su trastorno no va a justificarlos y que deben responder frente a sus acciones. También es importante que los psicólogos se pongan las pilas, ¿no? Con el tema del TLP, que lo estudien y que se animen a trabajar quizás con pacientes con esas problemáticas para que puedan ayudar a quienes por lo menos quieren ser ayudados. Además, hay algunos rasgos que la psicóloga misma marcó que dan cuenta de narcisismo y de incluso de perversidad. Por ejemplo, la mentira, luego la intención de engañar, o sea, la mala intención de engañar y la exageración que tiene que ver con esto de crearse un personaje, ¿no? Al final, hacerse pasar por alguien que está enfermo. Me han preguntado también por el uso de la misma ropa que llevaba él y luego ella se vestía igual y esas cosas. Esto tiene que ver con una burla que ella está haciendo no solamente a Johnny Depp, sino a la gente. Porque como la gente ya tiene una mirada muy particular sobre ella, por todo lo que está saliendo, es como una manera de reírse de todos, ¿no? Hacer eso. Es como la impunidad que ella está mostrando al hacer ese tipo de cosas. Además de que estamos hablando de algo muy serio. Estás luchando por sacar a la luz tu versión que es que fuiste víctima de una relación abusiva y haces ese tipo de cosas burlescas que son una falta de respeto. Al final es eso. Más allá de toda la explicación a nivel de lenguaje corporal que pueda haber, psicológicamente es eso. Es una forma de burlarse de él y del público. Quiero que me dejes abajo si tenés alguna duda acerca del TLP, acerca del narcisismo, si todavía te sigue confundiendo. Déjame abajo qué te pareció este vídeo. Si fuiste diagnosticado con TLP, cómo fue tu experiencia, si tuviste que sufrir estigmas a causa de que están mezclando los términos que están diciendo que si son manipuladores todos, que si son narcisistas todos y ese tipo de cosas. Si te gustó este vídeo déjale un me gusta, por supuesto el comentario y suscríbete si no lo has hecho porque tenemos vídeos todas las semanas hablando de relaciones abusivas con narcisistas y psicópatas y te veo la próxima. Chao. Y lo más importante, voy a explicar qué implica el trastorno borderline. Así es un día.